Es la decisión final del momento irrelevante para saber quién ocupa su hogar. Mantendiendo las planetas vivimos con claridad que tiene lima la conciencia de aquellos que nos mataron. Tu voz va a ir levantada. De bien despertos nos asamos. La maldad es el arma del pacto de fuerza que llevamos. Somos familia maldada. La maldad es el arma del pacto de fuerza que llevamos. La maldad es el arma del pacto de fuerza que llevamos. La maldad es el arma del pacto de fuerza que llevamos. La maldad es el arma del pacto de fuerza que llevamos. La maldad es el arma del pacto de fuerza que llevamos. La maldad es el arma del pacto de fuerza que llevamos. Siempre la familia, respetadas Somos familia maltada, en el respeto nos asamos La hermandad es el arma del pacto de fuerza que llevamos Somos familia maltada La hermandad es el arma del pacto de fuerza que llevamos El tiempo que nos dio la recompensa De buscar la acción correcta, sabiendo razonar Razonar, encontrar la respuesta Debes encontrar las envidias para sembrar Depende de vos aprovechar la oportunidad Si stratificas tu propia espalda Entenderás que tu destino será disfrutar Hoy, yo libertad De crecer Y ahora lo ves Manteniendo tu verdad Lograrás vencer ese momento En donde todo pareciera oscurecer Buscando el poder del proceso En donde todo pareciera Del poder de tu lugar Y ahora lo ves Ya conseguirás En donde todo pareciera Para llegar hasta el final Solo pienso que el tren pasa una vez Súbete, solo depende de vos Y ahora lo ves, manteniendo tu vela Lograrás vencer ese momento en donde todo pareciera oscurecer Buscando el mundo en el placer Miro bien a tu alrededor y sabrás de dónde sale el sur Miro bien a tu alrededor y sabrás de dónde sale el sur ¡Fuego! 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 Nos quemaba, es la heredad ¡Sofocación! Siento al descubrir que en la mirada del traidor A mis ojos se ocultó vocación Siento al descubrir que en la mirada del traidor Que a mis ojos se ocultó Como un animal Moriste la mano Del que te arrepentan ¡Sofocación! 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 La mirada del caidor Empiezo a ser un superior Casi tanto a quien nadie dio Sin ningún tipo de razón Sin importar causar dolor Mira bien, pa' que vas a tocar Siente el lado justo de la fuerza Solo, sin compasión Sintiendo En ese momento las leyes se quebraron Y sin mirar atrás Agacha la cabeza Y soporta El castigo de tu tormenta Apréndete Este es mi sitio Tu reputación está perdiendo Durilo Este lugar ya no sos bienvenido Apréndete Este es mi sitio Tu reputación está perdiendo Durilo Y este lugar ya no sos bienvenido Matas los que valen Y manda tu libertad Y ahora ves Y ahora ves Cómo lo debes hacer ¿Cuáles son Los pasos a seguir? Toma el camino Por el cual siempre hay que ir Este es mi sitio Tu reputación está perdiendo durilo Este lugar ya no sos bienvenido Apréndete Es mi sitio Tu reputación está perdiendo durilo Este lugar ya no sos bienvenido No o no pero profano Pedida Si, te lo reputación está perdiendo Y es que lo hablen Papá ¡tu Chau! Gracias por ver el video.